Y a propósito, hay algunos que quieren untarle aceite hasta el gato. El aceite solamente se usa cuando se aplica la fórmula de Santiago 5. En la Biblia hay dos fórmulas para orar por los enfermos. La primera de Marcos 16, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto aplica para los creyentes y aún para las que no son bautizados, pero que usted les ha hablado el Evangelio y que ellos profesan creer, porque las promesas es para el que cree el Evangelio. Estas señales seguirán. El caso de Santiago 5 es completamente diferente. Primero, Santiago es una epístola que fue escrita a la Iglesia, a las doce tribus de la dispersión, los que habían sido dispersados de Jerusalén. Está alguno entre vosotros, quienes son vosotros, la Iglesia, los hermanos, enfermo, llame a los ancianos de la Iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, confesados vuestras ofensas unos a otros, y orarlos unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Fíjense qué fórmula tan larga. La otra es cortiquitica. Sobre los enfermos, pues los hermanos sanarán. Esa es la fórmula corriente, la que da el médico general. Lo de Santiago es para hermanos que se ora por ellos y no se sanan. Entonces hay que ir donde ellos y sentarse con ellos y decirle, bueno, ¿qué problemas tiene usted? ¿Ha peleado con la mujer? ¿O con el pastor? ¿O con los hermanos? Porque esos casos es que la persona tiene la fe obstruida porque tiene problemas o con la familia, o con la iglesia, o con el pastor. Por eso la fórmula se compone de varias cosas. Oren por él, ungiéndole con el aceite. El aceite es aceite, solamente un tipo del espíritu para reconsagrarlo. Oren por él, ungiéndole con aceite. La oración de fe salvará al enfermo. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si usted está de pelea con el marido, con la mujer, o con los hijos, o con el hermano de la iglesia, o con el pastor, o con el patrón, pues usted no puede recibir. Tiene la fe, pero tiene el canal obstruido. Entonces, hay que arreglar esto para que usted pueda recibir. La oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orarlos unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Entonces, solamente en estos casos se usa el aceite para ungir a estas personas. Gracias. 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 Gracias.